Hola, ¿sabes? La sala conferencia que hoy realizamos está referida al papel que desarrollan los periodistas, tanto como enviados especiales y como corresponsales de guerra, en el transcurso de la contienda civil de 1936. Para abordar el tema planteado nos acompaña Guillermo Tovalina, al que agradecemos el presidente de la asociación Sánchez de Urca, que nos hablará sobre Cecilia y la ciudad de Guilarte, con la primera camposal de guerra vasca y el cierre del jurídico CNT del norte. La acompañan a Guillermo Tovalina, diferentes componentes de la asociación, aunque a los que lo agradecemos su presencia, Sergio, Yule, Javi... Es que hay que acogerme en esta antiglesia. Me siento muy honrado de encontrarme ante ustedes para poder hablar de la periodista Peceria García de Mirarte en este 75 aniversario que tanta expectación está levantando. A la ciudad de Cirilo, los organizadores, Ayuntamiento de Caldacao, su amabilidad, y bueno, pues poco más o menos empezaré por describir cómo nos encontramos a la hora de hacer la investigación sobre la primera corresponsal de guerra vasca, que se llamaba Cecilia García de Mirarte. En el año 1998, desde que empezamos la investigación, y tras cuatro años de intenso trabajo en la asociación Sánchez de Urco, recorriendo archivos por todo el Estado, publicamos nuestro primer libro titulado Sabigán, el monte de la sangre. Con él comenzábamos un proyecto largamente acariciado por nosotros, que era hacer una colección de libros, una especie de monografías, que completase las piezas del puzzle sobre la historia de la cárcel en Euskadi, que para nosotros permanecían incompletas. En aquel libro, Julen, Lezamig y yo nos repartimos el trabajo, unos archivos para ti, otros para mí, unas entrevistas para ti, otras para mí, y una de estas fue la de Amos Ruiz Girón, comandante del cuerpo de Sicán y de Euskadi, que vivía en Torosa a edad muy avanzada. Andaría el hombre sobre los 90 y pico años. Hacia allí fue Julen, con la agenda llena de preguntas, con la inquietud de quien sabe que va a entrevistar a un testigo de la historia, un hombre de otro tiempo. El disciplinario era un batidón de castigo creado por la iniciativa del gobierno vasco, tenía una peculiaridad que lo hizo único en la historia. Es que se trataba del único batidón de castigo que estaba compuesto por prisioneros de guerra, desaceptos a la república y milicianos y judáneos un poquito revoltosos, que se batió en combate en defensa de la república. Se resolvió a combatir. Y en eso no tuvo Parangón. Con Amos Ruiz Girón surgimos de la asistencia de una periodista, de una mujer que llamó nuestra atención desde el primer día. Su mujer, Cecilia García de Virarte. Después de este libro vino otro. A nosotros nos parecía un crimen no aprovechar el volumen de información que habíamos acumulado sobre el batidón disciplinario y decidimos hacer un nuevo libro, la que sería nuestra segunda monogracía. Y fue a partir de ese momento donde la figura de Cecilia y su protagonismo de la guerra civil empezó a cobrar cada vez más fuerza. En las páginas del periódico CNT Norte aparecieron algunos artículos que firmaba ella y nos empezó a picar la curiosidad. Primero nos dimos con una entrevista que hacía un aviador alemán cuyo avión había sido derribado el día 4 de enero de 1937, llamado Carl Gustav Smith. Un día que fue por muchos motivos aciago en la historia de Bilbao, ya que después de un bombardeo de la Legión Cóndona, manifestación bajó desde San Francisco con los restos de otro aviador y trasplantarse ante la sede del gobierno vasco en el Hotel Carlton, se dirigió a expresiones que jalonaban la cuesta de Fomalvide. Las asaltó provocando una matanza de presos. Cecilia consiguió ese día su primera hermana exclusiva al colarse por la noche en el cuartel del disciplinario para entrevistar al aviador alemán que se encontraba allí preso. Inmediatamente después apareció publicado en CNT Norte un artículo que más parece un curio reportaje a la usanza actual sobre el cuerpo disciplinario, lo cual no tenía ninguna extrañeza, ya que ella no hacía nada más que devolver a su novio el favor prestado. El comandante Amorruy Girón le permitió atravesar las puertas del cuartel del disciplinario portuvalete y ella busca la noticia sin importarle el peligro que pudiese correr, como había demostrado durante el sangriento verano del 36, cuando compartió la vida de trinchera con sus compañeros de la CNT como si fuera una miliciana más. Esto es de filia miliciana. Es una duda que nosotros no hemos terminado de aclarar, pues durante este periodo en que la lucha se desarrolla en Ipúzcoa, nuestra joven reportera se identifica de tal modo con los milicianos que llega a considerarse una más, prestándose al equívoco con sus artículos llenos de pasión. Y aquí, en estos retazos de su vida, que solo se conocen a través de las crónicas que publicó, pues ni siquiera ella contó nada a sus hijas, que no sabían nada de este particular, es donde se adivina esa cecilia que se convirtió en la primera mujer corresponsal de guerra del periodismo vasco. Algo de lo que ella nunca presumió, sino todo lo contrario. Y tal es así que no es hasta el año 80, cuando es entrevistada por Pilar Domínguez Prats, en que ella reconoce por primera vez este hecho. Es por ello que el libro que nosotros publicamos en el 2007 no podía ser una biografía, porque nos parecía muy aventurado hablar de su vida. Nos sigue apareciendo muy aventurado. Ni tampoco lo pretendimos nunca. Lo que se pretendió entonces era abordar su obra desde un punto de vista histórico, recopilando sus artículos de prensa, para ordenarnos por fechas, y después, tras una introducción histórica, al lector, para hacerse una idea precisa del contexto en que la reportera escribió sus crónicas de guerra. La prensa de partidos de los años 30 todavía era decididamente machista. Reservaba a las mujeres que querían ejercer la profesión de periodistas un papel de meras propagandistas. Sin embargo, hay que reconocer que en cuanto a la emancipación de la mujer, los anarquistas estaban bastante más adelantados que el resto. En el periódico CNT Norte, una jovencita de apenas 21 años sentó plaza de redactora y se convirtió en enviada especial para cubrir la ofensiva del ejército republicano sobre Oviedo, del febrero del 37. Eso fue el culmen de su carrera como corresponsal de guerra. Un lujo solo al alcance de los hombres. En un país en el que la mujer había obtenido el derecho al sufragio universal y tenía sus primeros representantes políticos como Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Ken, Federica Moncheni o Dolores Ibarruri, se puede contar con los dedos de una mano aquellas que se hicieron corresponsales de guerra. Y en el norte, Cecilia fue la primera de todas ellas. Nació en Tolosa en 1915 en el ser una familia obrera. Se trataba de la mayor de cuatro hermanos. Su padre era un militante en artista que trabajaba en la papelera que no vio con buenos ojos que su hija fuese educada en un colegio religioso, pero acabó cediendo a las pretensiones de su madre. De ese modo, Cecilia estudió con las monjas hasta que no tuvieron más que enseñarle, dejando en su espíritu un marcado sentimiento religioso que tenía mucho de influencia materna y sería la causa, pasados los años, de un conflicto interior en el que popularían su cristianismo y su preocupación por lo social. La niña creció con una fuerte vocación por la escritura, que empezó a los 11 años con la publicación de su primer relato. Se desarrolló durante su adolescencia, que fue el periodo en el que comenzó sus escritos de carácter social en el periódico Narquista En Marcha y se consolidó antes de cumplir los 20 años con la publicación de unos relatos breves. En el año 35, antes del estallido de la Guerra Civil, comenzó a hablarse de su futuro como periodista en las páginas de la madrileña revista Estampa. Tras el fin del Frente Norte, donde recolvió los distintos frentes que defendía el ejército de Euskadi hasta el día 2 de mayo del 37, fecha de su boda con Amos Luis Girón y fecha de su final como corresponsal de guerra por imperativo legal, se estableció la zona republicana donde tuvo luz a su primera hija. Juntos, la pareja se exilió en Francia tras el fin de la guerra y más tarde a México. En el país azteca compartió los avatares de los exiliados republicanos participando en el Ateneo Republicano donde se encargó del Departamento de Literatura. Pero muy pronto le quitó de nuevo el gusanido del periodismo y colaboró con varias publicaciones, cultivando incluso la novela rosa a la par que se alejaba del anarquismo, ideal que para ella estaba íntimamente relacionado con la memoria de su padre. Yo comienzo un periodo de profunda creatividad en el que cultivó el ensayo, la novela y el teatro. En el año 1964 regresó a Tolosa y comenzó la colaboración con la voz de España publicando dos novelas por entregas. En 1969 ganó el prestigioso premio Álidas con su novela de marcado carácter autobiográfico Cualquiera que os dé un monte y en el año 75 publicó su último libro. Murió en 1989. Para finalizar con este breve relato sobre las circunstancias vitales de Cecilia García de Guilarte nos gustaría reivindicar el lugar que Cecilia se ha ganado en la historia del periodismo vasco. Al convertirse en una mujer adelantada a su tiempo. Ya sabemos que nadie es profeta en su tierra pero tampoco es malo mirarse al ombligo de vez en cuando para reivindicar el papel de los periodistas de nuestro propio país que trabajaban en medios locales y por ello tenían escasa difusión. Con todo lo que ellos suponen ríos de tinta, conferencias, exposiciones y simposios ha habido y habrá para hablar del papel de los periodistas extranjeros algunos de ellos grandísimos vividores. Algo que no nos parece justo en absoluto. Ahora si me permitís me gustaría presentaros una pequeña primicia es el audiovisual que tenemos aquí que hemos estado preparando en un interín que hemos tenido antes se llama el cuerpo con el cuerpo disciplinario en UVIDIA. Es un noticiario es un tipo nodo que viene a ser un resumen de las circunstancias en las que el cuerpo disciplinario tenía un destacamento en UVIDIA. En el año 1937 en febrero el disciplinario que como os hemos dicho era el batallón de castigo del ejército de Euskadi el batallón donde habían ido a parar todos los desgraciados ya sean prisioneros de guerra ya sean milicianos y lugares revoltosos ya sean desaceptos derechistas que culpaban en Bilbao envió un destacamento a UVIDIA para hacer una carretera que tenía que unir el pueblo con los enjances del Gorrea. Estos desgraciados realizaban todo tipo de trabajos forzos entre los que estaban construyendo una carretera. Siguiendo la escena de aquellos hechos históricos este mismo año en enero Incromede y la Asociación Sánchez y el Urco han producido un cortometraje que pretenda recrear uno de aquellos documentales de propaganda que hizo el gobierno vasco en el año 36. Realmente hubo dos pero bueno nos gustaba la idea nos parecía una iniciativa curiosa pues dar vida y nos sigue apareciendo o sea que vendrán más. Estos noticiarios que estaban en ambos bandos cada uno tenía sus noticiarios los soviéticos tenían sus noticiarios la República tenía los suyos la CNT tenía los suyos los rebeldes tenían los suyos era una eficaz herramienta de propaganda que se exhibía en los cines antes de la película de turno normalmente americana y de vaqueros y lo sabía tanto en un bando como en el otro. El noticiario que van a ver ha sido dirigido por el director Zalongoria y está estructurado en base a tres bloques el primero describe la situación de los prisioneros de guerra la mayoría de origen gallego durante los trabajos que realizaron en la carretera de los embalses del Gorbea el segundo bloque informa de la visita que la reportera Cecilia García de Guilarte hizo al cuartel del disciplinario en el mismo Jucidea donde se encontró con su novio y futuro marido el comandante Amos Ruiz Girón mientras que el tercer y último bloque refleja el desquile que una guardia de noves de elevación disciplinario hizo ante una visita de autoridades presidida por el endacario y José Antonio Avivé los títulos de crédito esperad un poquito que acabe un poco el audiovisual son también muy interesantes pues en ellos podéis comparar el trabajo de reconstrucción histórica con las fotos originales de la época todos los actores forman parte del grupo de reclación histórica de la asociación Sancho de Duelbo esperemos que os guste este trabajo en el que hemos puesto muchísima ilusión